¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vienen juegos repetidos muchas veces. Aquí está este Battlezone y ya vas a sacar este otro. Y pues por eso, al tener juegos repetidos, terminó teniendo muchas veces o varias veces el mismo videojuego. Aquí están, los dos, un poco desguanzados ambos cartuchos, pero bueno aquí está. Hablemos un poco de esto porque Battlezone es un juego mítico de arcade de 1980 publicado obviamente por Atari y que se publica después en el Atari original en 1983, es mítico en parte, es un shooter de tanques. Entonces está el mito, yo no sé si lo puedo confirmar totalmente, me parece que sí, por ahí en The Ultimate History of Video Games, el libro The Ultimate History of Video Games, se habla acerca de que lo usaba el gobierno de los Estados Unidos para entrenar un poquito de percepción de espacio, percepción espacial para los pilotos o los conductores o no sé cómo se diga de los tanques. Entonces es muy probable que esto sea cierto, en el libro lo dicen, entonces pues yo voy a confiar y voy a decir que es verdad. El gabinete era robusto, se tenía que asomar uno por una especie de mirilla, pero ya en la versión de arcade, perdón, de consola de Atari 2600, pues no, eso se eliminó. Pero bueno, según los archivos de Atari Age, este juego solo tiene esta variante, no existe otra, simplemente es la de esta que es la de la etiqueta plateada. Y ya, 1983 es un juego común, ligeramente común, tiene una rareza del 13%, bastante fácil de adquirir. Y en cuanto a precio, bueno, hay que hablar que existe el cartucho luz en 5 dólares, un precio base 5 dólares, que sería como lo tengo yo. El completo 10 dólares, o sea, con su caja original y sus manuales. Y nuevo, si se consigue, 13 dólares con 42 centavos, 13 dólares con 50. Es curioso que no exista un registro de algún juego graduado, de que sea vendido, y es curioso por la cantidad que tiene, ¿no? En 1983, a la fecha, pues obviamente alguien debe haberlo graduado y alguien lo pudo haber ofrecido, pero bueno, no está, no hay un registro, al menos no lo encontré yo. Pero bueno, aquí está, es este precio. Ahora, otra vez, lo repito, ya como lo he dicho en otras ocasiones, juego repetido, juego que quiero intercambiar. Y pienso intercambiar Battlezone, si a alguien le interesa. Lo pienso intercambiar por un juego, este, lo pienso intercambiar, perdón, con esta caja, así tal cual se va, se va al intercambio, si a alguien se le interesa. Esta, esta es la versión, la un poquito más maltratada, la verdad, voy a ser honesto. Esta es la versión de Battlezone que se iría con esta, con esta cajita y toda la cosa. Para ponernos de acuerdo, igual lo pueden checar acá en comentarios, decirme algo si a alguien le interesa. No lo pienso vender, porque pues al final lo tengo como para eso, para moneda de cambio, intercambiar preferentemente por algo de Atari. Obviamente, este, la caja de repo, vuelvo a insistirlo. Y, eh, y lo voy a, lo voy a intercambiar, este, bueno, insisto, si a alguien se interesa, nos podemos poner de acuerdo ahí. O si no, en Discord, aquí abajo en los comentarios está también el Discord. Si alguien gusta entrar y gusta conversar acerca de los videojuegos, pues adelante. Y podamos también ahí ponernos de acuerdo para intercambiar algún videojuego. No nada más conmigo, con alguien más que quiera intercambiar. Tengo varios, varios videojuegos que puedo intercambiar. Entre ellos, pues está Battlezone para Atari 2600. Por lo pronto, muchas gracias por haber visto este video. Nos escuchamos en el próximo. Adiós. Adiós. Música